hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de motagua dale like a este vídeo si apoyas al equipo de motagua llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de motagua versus lobos amigo de noticias jornada 14 de 18 de la liga hondureña apertura 2022 que primeramente voy a darte ya los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 7 pm para méxico panamá colombia perú ecuador 8 pm eeuu bolivia venezuela 9 pm argentina uruguay chile 10 pm en españa 2 de la madrugada ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de motagua versus lobos ok amigos noticias lo pasará para honduras por sus canales nacionales o por la señal de tivo sport para eeuu por google por la aplicación de spi gameplay este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán informados de cada gol y cada jugada que se esté dando partido que se da el día estamos hablando jueves 20 de octubre de este año 2022 déjeme saber en acá los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les tendré más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes de la liga hondureña apertura 2022 bueno amigo de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy entérate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo